¿Qué significa? ¿Qué representa? Pues esta línea telefónica, el rector, Cristian Carreño. Señor rector, ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Humberto. Con mucho gusto. Es así, en efecto, la primera vez que acuden a una asamblea del este guapo en la etapa de revisión de un pliego petitorio. Mira, la desde hace más o menos, yo creo que unos quince años no se había dado esta situación, y no se había dado en la circunstancia que hoy, bueno, el día de ayer estuvimos. Primero que nada, yo quiero agradecerte por el espacio, y segundo, agradecer sobre todo a la base del sindicato de el este guapo, porque el día de ayer que estaban en su asamblea, pude platicar personalmente con ellos para expresarle la disposición que tiene la universidad con el nuestro sindicato. Es lo que siempre pasaba, pues, que alargaban las pláticas y sencillamente molestaban a la base. Hoy creo que la dinámica de hacer universidades es atender los problemas de raíz en inmediatez para efecto de que no se construyan en temas innecesarios. Ha habido una excelente disposición por parte de ambas partes, y sobre todo que en su pliego petitorio, si todavía no nos ha sido notificado, yo considero que nos van a notificar al pliego petitorio, yo creo que en la siguiente semana, que lo acuerde el juez. Muy independientemente de ello, creo que existe la voluntad por parte de la rectoría de poder solventar todas las demandas, atendiendo también al tema presupuestal del sindicato, ¿no? Y esto se refiere a temas de orden salarial, y un tema que hoy está pasando, en días pasados obviamente el salario mínimo mínimo aumentó, y por ende varias de las categorías, particularmente veintisiete de esas categorías, quedaron por debajo del salario mínimo. Si se le aplica el cuatro por ciento de ese incremento salarial, obviamente hay muchas, de hecho veintisiete, que quedan por debajo, entonces debe haber una nivelación salarial. Le pedí a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública que estuvieran a terrenos en la Ciudad de México, no solo al rector, sino también al comité ejecutivo del sindicato, para que de manera personal ellos pudieran checar la situación de la gestión que se tiene. Para beneficio de los compañeros, la Secretaría de Educación Pública lo recibió, lo recibió la doctora Carmen Ederina Rodríguez Armenta, que es la directora general, que regula todo el tema de las universidades autónomas y públicas, y le hizo mención de que ya está la gestión del cuatro por ciento, además, el recurso de la nivelación salarial, esto nos da mucha tranquilidad porque se tiene por cubierto, obviamente sí clarificaron que en el mes de noviembre llegarán estos recursos. Nosotros como administración central estamos buscando la forma para efecto de que desde estas fechas se pueda entregar este incremento y esta nivelación salarial, porque esperarse a noviembre, pues, la verdad, sí, como está, la situación es compleja, y obviamente acumula más impuestos porque el recurso se entregaría de una sola forma. Entonces, platicamos, bajamos a la ciudad de Oaxaca ya con la información debida, y eso permitió también que en la asamblea se le mostrara la base con fundamento y con dinámica lo que realmente se tiene que operar del tema salarial. Por otro lado, teníamos situaciones de violaciones al contrato colectivo, sobre todo en materia de higiene y seguridad y de implementos de trabajo, los cuales antes de cualquier situación ya fueron entregados. También quiero decirte que el día de mañana a las nueve de la mañana se van a acabar de entregar otros implementos de trabajo, tanto para los oficiales de servicio, jardineros, como también la gente de mantenimiento. Es decir, no estamos esperando a que exploten los problemas para poder atacarlos. Creo que esa es una forma errónea de hacer la negociación, por el contrario, creo que la negociación siempre se tiene que hacer con los espacios abiertos y sobre todo con las puertas abiertas para hacer un diálogo. Entonces, creo que esta situación fue histórica porque tuvimos una relación directa y sobre todo, yo lo agradezco de sobremanera, es que se dio con mucho respeto. No hubo faltas de respeto hacia la administración y la administración hacia la base sindical, que es la asamblea soberana que dicta hacia dónde hacen sus dinámicas sindicales. Vaya, es un primer acercamiento, entiendo no se ha firmado nada, pero es un avance significativo el que se puedan encontrar y dialogar antes de pues ir a recogerlos a las calles, ¿no? No, hay una cuestión muy importante que clarificar, este, las peticiones que el sindicato está realizando son peticiones que ya están avanzadas en gran medida y esto permite esta situación, ¿no? Es decir, antes de cerrar para que yo me sienta a platicar, les digo, nos sentamos a platicar y nos invitamos de un cierre y seguimos continuando. Tan es así también que propiciamos para que el vínculo para generar las pláticas con el gobierno del estado por ciertas cuestiones que en particular el sindicato tiene con el gobierno, este, su servidor está haciendo las debidas cuestiones para que también, este, no se violente también al exterior de la universidad de esta situación. Creo que se está enrutando, digo, y clarifico, todavía no nos han notificado, pero muy independientemente que no se identifique, creo que es importante avanzar y avanzar. Tienen la fecha para el veintiocho de febrero, hoy que estamos a dos de febrero, creo que están avanzados sustancialmente, entonces esperemos llegar a un buen puerto, pero lo más importante que siempre he dicho al inicio de la administración y durante la administración, todo es con el diálogo, nada es por la fuerza. Bueno, estaremos atentos. Señor rector, le agradezco que tome la llamada. Estoy para servirles, muy buenas tardes.